Hola, soy el Picudo Azul, ahora les contaré sobre la planta de tratamientos de aguas residuales de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Esta es una bomba de tiempo, escuchen con atención amigos, porque el Picudo les va a decir la verdad. Comenzamos, bella ciudad de La Paz. La planta de tratamientos de aguas residuales de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, tiene en su etapa final un sistema de cloración por norma y ese cloro se alimenta con un equipo obsoleto, prohibido en muchos países y además peligrosísimo, que se abastece con la estadía de 10 contenedores de 2.000 libras de cloro líquido al 99.5%. Esto es equivalente a 907 kilos cada uno, considerando que una concentración de 3 miligramos sobre metro cúbico de cloro líquido puede producir 333 litros de gas cloro en el ambiente. Imaginen los miles de metros cúbicos de gas cloro que se expandiría en el ambiente si será el caso de un accidente, considerando que el total almacenado es de 9 toneladas de cloro líquido. El cloro puede reaccionar explosivamente con compuestos orgánicos altamente reactivos en presencia de hidrógeno, amoníaco o hidrocarburos gaseosos que pueden formar mezclas sumamente explosivas. Se hidroliza con agua produciendo ácido clorhídrico e hipoploroso. Las partículas finalmente divididas de antimonio, arsénico, bismuto, boro, cobre, hierro y fósforo arden espontáneamente. Pero, dependiendo las condiciones de temperatura y viento en concentraciones de que por diferencia de densidades se arrastra muy cercano al piso y a más de una altura homopométrica, una concentración así puede producir una falta creciente de respiración, desasosiego y cianosis y de manera rápida la muerte por asfixia debido a una intoxicación aguda por un fulminante endema pulmonar. Si las condiciones son en época de calor y un grado de humedad alto, el cloro emite humos altamente tóxicos. Cuando se calienta y cuando reacciona con agua se producen vapores corrosivos de ácido clorhídrico. Si el aire es intenso puede recorrer distancias y provocar la muerte de miles de personas en poco tiempo y la única forma de combatirlo es con agua abundante, cosa que en condiciones extremas es prácticamente imposible. La solución es sustituir ese equipo generador en sitio de hipoclorito de sodio en forma electrolítica a partir de sal, agua y electricidad con un costo aproximado de más o menos unos 2 millones de pesos, según los enterados. Pero por la falta de inversión de esa cantidad se está poniendo en riesgo a un alto porcentaje de la población de la ciudad de La Paja, sí, de La Paja Baja California, por negligentes las autoridades. Llama la atención que la vigilancia militar cuando hay visita presidencial no es casual, pues un atentado que provoque una explosión en el almacén de esos contenedores tendría consecuencias catastróficas. ¿Y qué ondas? ¿Qué onda, raza? ¿Y dónde están los ecologistas que defienden el bienestar de la comunidad? O sea, pregunta, pregunta el picudo, no se enojen. Eso sí, esta élita ni color se da ni le pone importancia a tan grave asunto de la ciudad que gobierna y que por reglamento debe de atender y no lo atiende porque primero está su campaña de su sueño dorado, ser la candidata a gobernador de Baja California Sur por su partido. Lo demás sale sobrando. Bueno amigos, es todo por hoy y recuerda, se despeñó Peña Nieto y su partido el PRI por su gaviota. Nos vemos. See you later. See you.